Y ya que estamos en el mes de la amor y la amistad, vamos a probar estas pulseritas que son dos piezas de mi francolete de pareja en 18 pesos, también de precio de oferta. Ya los encargamos, ya nos llegó y se los voy a mostrar. Encargué dos paquetitos, vamos a ver qué tal están, hay que sacar de su bolsita para poderlas apreciar mejor y que ustedes las puedan observar. Muy bien, adelante. Aquí las tienen, son de un material resistente, brillosito, bonito, son ajustables, es muy importante eso. Aquí pueden ver que son ajustables, una tiene el corazoncito con una cerradura y aquí está la llave que abre ese corazoncito. Se las recomiendo, sí, si son de los de, ay amorcito te regalo esto, comprenla, son un bonito detalle, se ven muy bonitas y el precio está súper barato. Entonces, sin duda se las recomiendo, 10 de 10 para este producto, vean qué bonitas están. Se ven bien, se las recomiendo. Bye, bye.